Ante los incumplimientos de acuerdos suscritos con el sector médico, el gobierno nacional decidió realizar varias acciones. Es así que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia manifestó que se establecerán acciones constitucionales y legales para que los galenos retornen con la atención médica al pueblo. He decidido por la salud y por la vida de nuestro pueblo realizar todas las acciones constitucionales y también legales para que retorne la atención médica y los servicios de salud a nuestro pueblo y al pueblo boliviano. El primer mandatario enfatizó que son cinco procesos eleccionarios que han otorgado la legitimidad democrática e histórica a la gobernación que lleva adelante desde hace varios años. Manifestó que estas movilizaciones de los galenos se deben para desestabilizar su gobierno. Son otros los intereses que guían a la dirigencia médica, que aliada con los sectores de la oposición, intentan llevar adelante una conspiración política antidemocrática. Están usando una vez más la mentira y el engaño para tratar de sacar una ventaja política que las elecciones nunca pudieron tener. El jueves anterior el Colegio Médico de Bolivia celebró la propuesta del Gobierno Nacional a sus demandas sobre la anulación de los decretos de creación de una entidad de fiscalización del sistema de salud y la derogación del artículo 205 del nuevo código del sistema penal.